Los temas de esta semana que generó mucho revuelo, no sé qué pasará a ustedes, qué opinarán en casa, acá en nuestra mesa de trabajo sí, porque por primera vez después de mucho tiempo, y la verdad es que nosotros lo relacionamos con lo que está pasando, Daní, con la pandemia. Pero tiene que ver con la pandemia, yo tengo dudas. Bueno, no sé, se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, pero por primera vez hubo más divorcios que casamientos en Buenos Aires. Y la pandemia para mí hizo estragos. Para vos esto de que haya más divorcios que casamientos, ¿ustedes creen que fue la pandemia? Totalmente. Sí, pero la pandemia agravó algo que ya venía de base. La pandemia agravó algo que venía de base, sin duda. Me llevo bárbaro porque nos vemos poco. A mí me da lástima que la gente se apura a divorciarse, porque la pandemia es una situación antinatural. Después vamos a volver a lo otro, claro, hay que aguantar. Yo creo que la gente se apura a casarse. Eso también sucede. Van 14 meses. Otra mirada puede ser esa. Van 14 meses. Nosotros no hablamos porque somos comedidos, pero el que sabe esto es el licenciado Marcelo Severio, que es psicólogo, es director del INSS, Laboratorio de Investigación de Neurociencias y Ciencias Sociales, para hablar de estos temas tan polémicos, ¿no? ¿Por qué la gente se divorcia más ahora? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? Bienvenido. Hola, Marcelo, bienvenido. ¿Le echamos la culpa a la pandemia? Esa es la pregunta. Daniela hace mucho que no nos vemos, desde la época de terapia de noticias. Claro, ha sido terapia de noticias muchas veces. La noticia es tramposa. A ver. Básicamente, ¿por qué es tramposa? Porque dice, hay más divorcios que en otros tiempos, pero cuando uno empieza a leer la nota, porque yo la tuve que estudiar, esta nota, por datos contrapuestos con nuestra investigación, resulta que, claro, hay un dato que no se toma en cuenta. Los casamientos se tienen que hacer presenciales y los divorcios se pueden hacer online. Y entonces esto modificó sustancialmente el tema de casamientos en comparación con divorcios, que los casamientos estaban históricamente duplicando la cantidad de divorcios. O sea que todavía la gente tiene la esperanza de lograr una convivencia próspera. O sea que la gente se casó menos. La gente que hizo... Claro. Porque dijo, si no, no puedo hacer todo presencial, espero. Ahora, ¿no esperás para divorciarte? Porque total, no presencial nada. Claro, exactamente. Es bastante interesante porque esta posibilidad de tener que únicamente jurar hasta que la muerte no se pare, es presencial, mientras que el divorcio es exprés, digamos. ¿Por qué no se hace el casamiento de manera online también? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no poder instituirlo? Y ahí se hubieran equiparado los tantos. Digo esto porque, bueno, nosotros en consulta hemos visto cantidad de diversas reacciones con respecto a los patrimonios, ¿no es cierto? Porque el encerramiento ha encontrado a las personas solas, en familia o en pareja. Y hay muchos que han decidido la convivencia ocasional. Es decir, bueno, aprovechemos, mirá, yo estoy solo, vos estás solo, somos novios, cada uno tiene su casa, vivamos juntos. Hagamos una burbuja entre nosotros. No fue demasiado próspero esos resultados porque, claro, no está mediatizado por una decisión personal. Claro. Está mediatizado por una cuestión ocasional. Entonces no hubo muy buenos resultados. Tengamos en cuenta que las convivencias nunca se hacen claramente en donde uno se sienta frente a frente y dice, bueno, mirá, vamos a convivir. No el tema de casamiento, ¿no? Sino vamos a convivir juntos. Se va dando, ¿no? Vivimos en tu casa, o alquilamos algo del común. Eso explícito no se hace. Entonces aparece lo que yo llamo el síndrome, me río, porque yo llamo el síndrome del cepillo de dientes. Uy, eso es tremendo. Como Pedro de Mendoza que clava su estandarte. Es irrespetuoso dejar un cepillo de dientes sin consultar. Para mí es una falta de respeto. Bueno, pero aparece y después aparece el lugarcito en el placar, en el armario. Que pone una alarma cuando te dejan su piso de dientes. Uy, que piso en la sombra de las luces de la casa. Se des un cajón de tu placar, ¿no? Bueno, acá puede dejar algo. Bueno, Marcelo, el tema de la pandemia, ¿no? Obligó a muchas parejas que llevaban una vida, no sé si normal, pero administrada de esta manera. A la mañana se levantaban, dormían juntos, por supuesto, cada uno se iba a su trabajo. Podían practicar un deporte, algún joven, algo fuera de la casa. Amigos. Amigos. Se reencontraban a la noche, cenaban, miraban algo en la tele o charlaban, no sé. Dormían juntos. Pero el resto del día cada uno tenía su propia vida. Más allá de que hijos en comunista. Claro. Ahora es todos juntos. Trabajar, compartir el Zoom, compartir el desayuno, el almuerzo, la cena. Todos juntos en el mismo momento. Digo, ¿eso de alguna manera impactó de manera negativa o no? Uno cree que sí, pero a lo mejor no. Quizá no, claro. La pregunta es súper apropiada. Porque si había alguna fisura preexistente en la relación, la mayoría de las parejas, bueno, la vida te va llevando, como vos decís, muy claramente. Uno desayuna, bueno, pasa una horita entre preparativos, pasa mucho tiempo en el trabajo. Nosotros, el trabajo es absolutamente identitario. Esta identidad implica que nosotros nos presentamos a través del trabajo. Entonces, el trabajo abarca una gran porción de nuestra vida, que son aproximadamente 10 horas diarias, entre viajes y preparativos, etcétera, para después compartir el momento de la cena. Entonces, más o menos, las fisuras que podían, o las conflictivas que pueden tener las parejas, las fisuras emocionales o las conflictivas que tiene la pareja, más o menos, se pueden ir regulando, de alguna manera, amortiguando. Claro, por ahí los fines de semana se estalla un poquito más, pero si la pareja tiene hijos, se parentaliza, desvía el foco de la conyugalidad. Ahora, qué horrible vivir así. Bueno, pero muchas parejas viven de esa manera. Digo, qué necesidad. Entonces, el tema es que cuando se pasa de 4 horas por día a 24 por 24, claramente esas fisuras se ampliaron muchísimo y empezaron los conflictos, más en aquellas parejas, reitero, que han tenido esas cosas no resueltas. Por eso se multiplicó bastante toda la asistencia online. Los psicólogos realmente no dan abasto porque la pandemia ha dejado grandes secuelas, más que la pandemia, el encerramiento, la cuestión de la cuarentena inicial. Y me imagino que también habrá sido un motivo de conflicto la relación que cada uno tenía con el virus. De repente, tal vez, uno tenía más miedo y se cuidaba más, el otro era más descuidado y entraba a la casa y no se sacaba las zapatillas. Digo, todos estos cortocircuitos también habrán jugado un papel importante. No sé si se ve en el consultorio. Sí, se ve. Es muy importante. Me estoy recordando porque a veces cuando me hacen preguntas me alertan sobre ciertos temas que han aparecido en consulta. Sí, por supuesto, ella es mucho más obsesiva y mucho más meticulosa con respecto a la limpieza y él dice, bueno, te limpiaste los zapatos, te dejaste los zapatos afuera, te pusiste alcohol. Esos controles exhaustivos se han producido. Pero además, les quiero decir algo más. Ya voy ahí. Les quiero decir algo más. Nosotros hicimos una investigación en él. Yo dirijo el laboratorio de investigación en neurociencias y ciencias sociales. Y hacemos, hemos presentado como 20, 25 investigaciones con respecto a la pandemia. Y les cuento de que hubo, hicimos una investigación sobre percepción del riesgo al contagio. Entonces, al principio hicimos una serie de baremos, ¿no? De bajo, moderado, medio, alto y muy alto. En el primer mes, la frecuencia de los primeros 20 días, la percepción de gravedad, que no tiene nada que ver con la realidad, es solamente una percepción subjetiva del riesgo. Apareció en categoría 5, la gran mayoría, y 4, la percepción de riesgo máximo, ¿no? Después chequeamos entre los 9 y los 10 meses. Y había bajado, descendido entre 2 y 3. Esto tiene varias lecturas. Porque justamente el problema de percibir menor riesgo, porque al principio, si ustedes recuerdan, prácticamente estábamos dándole el pésame a la persona que se contagiaba. Sí, sí, sí. Después empezamos a habituarnos en el ecosistema del virus y, bueno, empezamos a pilotearlo de otra manera. Pero este piloteo, por eso digo que apareció en moderado y medio, hace de que la gente se relaje mucho más en el cuidado. Distancia social, reuniones, cuidado con barbijo, etcétera. Todo eso se relajó mucho y eso es un riesgo que acelera la progresividad del contagio. Me gustaría remarcar sobre un temita. Cuando estamos mucho en casa se cree que vamos a estar más juntos. Y sin embargo, actualmente también con esto nos hizo estar mucho con el celular, ¿no? Y eso también, estar más desconectados. Y a su vez, ahora por suerte vuelven los chicos, casi todos en manera presencial, también los chicos mucho con los celulares. ¿Cómo se hace en una familia para poder regular eso? Sí, una de las grandes crisis, nosotros tenemos medido angustia, miedo y ansiedad en inicio y hubo factores que acrecentaron esa tríada emocional en los inicios del primer mes de cuarentena. Que fue, bueno, la incertidumbre es uno de los factores fundamentales. La tecnología, el uso de la tecnología con respecto a la escolaridad online y el home office. Estas situaciones han generado grandes niveles de ansiedad en las personas, en las familias, porque la implantación del sistema tecnológico en las escuelas, a los maestros, a los directivos, han debido modificar porque además han obligado a migrantes tecnológicos a ponerse de lleno con la tecnología cuando no estaban tan regulados. Y por el otro lado, a los maestros, los maestros en relación con los padres, los padres agilizándose todo en el sistema, comprando nuevas computadoras. Han habido, nosotros chequeamos también, una superventa de computadoras, justamente para poder regularse porque además en los mismos horarios, cursan, por ejemplo, los hijos y además los padres tienen que trabajar. Y esto ha generado grandes niveles de conflicto. Tengo dos patologías. ¿Se las cuento ahora? Con respecto a la tecnología. La primera es el FOMO. FOMO es Fear of Missing Out. El miedo a perderse algo. Es decir, la desesperación, porque la tecnología ha sido una ventana a la sociabilización. Esto, tengamos en cuenta. Vivimos apartados, pero nos conectamos, fue el vínculo social. En ese sentido fue muy positivo. Pero lo interesante es que la gente está desesperada porque necesita la presencialidad en todos lados. Se ha acrecentado esa presencialidad por este déficit de presencia por estar aislado. Y por el otro lado, la ansiedad ante el espejo, que es la ansiedad por Zoom. No nos damos cuenta. Nosotros estamos estudiando este fenómeno que es cualitativamente distintivo. Yo los estoy mirando a ustedes. Estoy mirando la gestualidad que transmite información absolutamente. Y ustedes me están mirando a mí. En ese sentido yo tengo una ventaja hacia ustedes y ustedes tienen una ventaja hacia mí porque los gestos del rostro son importantísimos. Ahora, fíjense qué interesante. Cuando nosotros manejamos el Zoom, también nos vemos nosotros. Porque también nos vemos cómo comunicamos. Y esto multiplica el rendimiento, la ansiedad de rendimiento que nosotros tenemos por la imagen que nosotros estamos dando. Esto sucede de uno a cada siete mujeres. O sea que las mujeres tienen mucha más exigencia que el hombre porque el hombre dio unos resultados en su investigación de Stanford de un hombre cada 20. Entonces, esto también es un detalle no menor que ha acrecentado todo el síndrome de ansiedad que estamos pasando. Bueno, muy interesante. Hay muchas parejas que pueden decir, mira, durante la pandemia, taza a taza. Y después vemos.